Bueno, aquí seguimos, aquí seguimos con la rica y deliciosa sopa de res, o sea, sopa de hueso o de res, miren, yo ya le saqué todita, miren, todita la espuma que tenía negra, miren como quedó, blanca, se ve ya blanca, ya esta ya no, ya no, pues, igual si se la quieren sacar, se la pueden sacar ya, pero yo ya le saqué mucha, ya no, ya no le voy a sacar porque ya todo lo negro, esta es blanca, miren, esta es blanca, ya no es negra, entonces toda la espuma negra, pues yo se la saqué, ahora vamos a echarle lo demás, permítanme, perdón, 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 aquí, miren, aquí tengo mi tomate, le voy a echar un tomate entero, le voy a echar esta mitad de cebolla y la mitad de este chile, ¿verdad? ahorita lo voy a lavar, ahorita lo voy a lavar, permítanme, permítanme hacer un poquito la cámara para acá, ok, vamos a lavar ahorita el tomate, como siempre, lavando bien las verduras, y un pedacito de chile, la mitad de este chile, ok, todo este tomate se lo voy a echar, pero así, estilo salvadoreño, este, como se dice, apachurrado o con los dedos, como le quieran llamar, permítanme que aquí sigo, vamos a subir un poquito la cámara, ahí, déjeme ver, voy a subir un poquito, permítanme, voy a subir un poquito la cámara, ahí, ahí estamos bien, creo que ahí se ve bien, permítanme, ahí, permítanme, ok, ahí, ahora, vamos a echarle el chile, el pedazo de chile, no se lo vamos a picar así, se lo vamos a echar en julianas, así a lo largo, ahora, vamos a echar la cebolla, toda la mitad de la cebolla que les dije, todo así, todo este pedazo de cebolla, todo así, todo este pedazo de cebolla, ok, se lo echamos ahora, vamos a echarle los demás condimentos, vamos a echarle ajo, polvo de ajo, sal de ajo, o polvo de ajo, como quieran decirle, en polvo le vamos a echar, como una más o menos una cucharadita, vamos a echarle a la cebolla, vamos a echarle a una cucharada de consomé, de pollo, de pollo, de res, consomé de res, le vamos a echar también, una cucharadita, está bien, el gusto de cada quien, mi gente, como ustedes quieran cocinar, como les guste, como les parezca, también le vamos a echar un poquito de pimienta, pimienta con comino, poquito nada más, o media cucharadita, o media cucharadita, permítanme, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, vamos a menear, que se incorporen todos los, que rico huele, que delicioso huele, y vamos a ver si echamos, vamos a ver si le echamos un poquito, una sopita también, una sopita maqui, y lo vamos a dejar que herva, verdad, vamos a dejar que herva, bien, 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 se me había olvidado decirle también, que yo le voy a poner, me gusta echarle esto, el sazón completo, miren, lleva de todo, de todo, de toda clase de, de hierbas, entonces me gusta echarle siempre, porque como lleva de todo, pues vamos a poner una cucharadita, y ya, porque lleva orégano, apio, perejil, de todo, por eso dice, sazón completo, porque lleva de todo, de todo, de todo, déjenme probar la sopita, que tal está, de sabor, que no creo que necesite sal, delicio, delicio, bueno, ahorita le voy a echar, le voy a echar el elote, verdad, le voy a echar el elote, que se vaya ya cocinando, y de último, vamos a dejar la yuca, y el repollo, porque la yuca es bien blandita, y el repollo también, vamos a incorporarle los elotitos, que están súper ricos, bien dulcitos los elotes, delicio, 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 se ve la sopa, pero, deliciosa, súper, súper, deliciosa, hasta se ve amarillita, será por el, déjenme mostrarle, ya le voy a mostrar, le voy a mostrar, que vean que delicio, miren, miren como se ve, miren que deliciosa se ve esa sopa, miren, miren, se ve, miren, así me gusta a mí la sopa, ralita, no me gusta espesa, miren, aquí está ya la, miren, el hueso, miren, se ve como, no sé, como amarillita, se ve la sopa, se le ve un color bien bonito, miren los elotes, como se pusieron de más amarillito ya, miren, bien rica, y esto es que todavía falta, miren como se ve la sopa, miren, se ve, no sé, se ve bien, bien rica, y tiene un sabor súper, súper delicioso, no sé por qué se le ve ese color muy bonito, muy precioso, pero, pues el sabor también está súper, súper, súper rico, así es de que, mi gente, entonces, yo creo que vamos a tener que hacer otra tercera parte, porque la sopa lleva su tiempo para cocinarse, así es de que ahorita ya hirvió, solo vamos a esperar que esté, verdad, que ya esté todo, 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 y le vamos a echar el repollo, verdad, el repollo y la yuca, así es de que, pues mi linda gente, nos vamos a ver, este, en una tercera parte de esta rica y deliciosa sopita, así es de que, pues en la tercera parte, vamos a echar unas ricas tortillitas también, y les voy a mostrar, cómo me quedó la rica y deliciosa sopita, así es de que nos vamos a ver, en una tercera parte, bendiciones, bendiciones,